Hola amigos de Cancún Channel, en esta tarde nos encontramos en su recorrido de Jorge Rodríguez, candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez en Prado Norte. Con los de Aguacán nos vamos a tener que echar un tiro, nos vamos a tener que echar un tirito. Con los de las propuestas del candidato está precisamente el mejoramiento de la ciudad en servicios públicos, porque si la ciudadanía se ha quejado mucho en las calles de todo lo que viene sucediendo, y tienen la razón los ciudadanos, tienen toda la razón. Pero chécalo, échale una ley, investiganos, es la primera vez que es un candidato, y sabes que traemos una planilla clínica. Es lo que le comento. Mira, no solo te fijas en el candidato, fíjate en la planilla que nos acompaña, de quiénes son, y eso te da una idea de qué tipo de gobierno va a ser. Como yo les digo a todos los investigadores, no sabes que no se va a contar nada malo. ¿Vale? Deja de ser de junio. Deja de ser de junio. ¿Vale? Maracalides. Gracias. Ahí va la maestra. ¿Aquí maestra? Dijo que sí, pero cerró la puerta. Hola, ¿cómo estás Patricia? Mucho gusto. ¿Ya te dejaron las puertas? Sí, me dejaron la de tu mano. Yo le dejé uno. Ojalá que la veas, ¿eh? Está terrible para ti, ¿verdad? Sí, pero yo... No, yo sé. Primero esto, antes de que te estén asaltando, ¿verdad? Bueno, ojalá que leamos tus propuestas. Ahí lo que más nos interesa es bajarle en su cuerpo, y solamente para empezar a quitar esas cosas. Claro. ¿Ok? Claro, porque si tú no me estás... No, no, no. ¿Y no tienes idea de cómo... ¿No crees que eres la única que está así, eh? ¿Cómo que en conjunto igual está? Todas las tiendas están así, ¿eh? ¿No crees que eres la única? Sí, sí, de hecho. Entonces te digo, ojalá que le den nuestras propuestas y el 6 de junio nos apoyes. ¿Vale? Residente municipal. O quieres que sigan las cosas igual. ¿Ya? Pues si es... Los hermanos de ustedes está el cambio. Claro que sí. ¿Quieres seguir así o quieres buscar un cambio? ¿Ok? Dale Patricia, mucho gusto. ¿De ese lado? Ok, entre nada. ¿Qué estás comiendo? Cuéntame, ¿verdad? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? No, 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 no vamos a estar en el centro vamos a estar en el centro y yo esta es una deuda vas a tirar la boca el tipo está haciendo su mejor papel vamos a poner al menos si quieres hacer vamos a estar 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 con permiso hasta luego con permiso como esta? como esta? ya preparando el changarro? si aquí mismo tortas que mas? de todo de verdad hay de todo de verdad hay de todo ahorita están en todos lugares todo cancún todo cancún no te salvan de nada pero sabe que paso? me han tocado partes de verdad señores que me dicen a mi me acuchillaron me han tocado ver cosas muy fuertes si de antes hace 5 o 6 años se acuerdan? de esos ahí tiraban todo de todos lados de todos ahorita ya no te salvan de todo si si sabes que pasa? que hay abandonos los sectores desaparecieron desaparecieron de todos de todos nosotros una de las de los puntos en el que traemos va a ser reactiva el tema de los sectores porque funcionaban y funcionaban bien tenias un apoyo cualquier cosa de donde allá no te aprecian así es y se guardaron un poquito menos que hicieran su desastre allá cerca de los colombian que es correcto como saben que se estaba cerca en esta vez no vi nada de veo la guardia nacional y todo eso pasan a cobrar sus puntos a cobrar sus puntos se bajan allá y a los que compran y los que compran son los que los perjudican y los balconean y me gustaría llevarlo a ver una vez me dijo un guardia nacional de que lo lleve hasta allá en el como ve la mejora yo no veo nada si ustedes veo que van a cobrar sus cuotas chingan a los que van a comprar y en lugar que chingan al punto donde lo están yendo para mí es mejor para que vinieron ustedes pensé que venían a reforzar la seguridad y los policías ya saben donde están los puntos y ustedes como guardia nacional para darle caer y no no están dándole vueltas allá en el crucero viendo ahí las chamacas es todo lo que hacían allá de veras de veras eso es todo lo que hacen porque están pasando se ponen a revisar a las ovies y los puntos los tienen en un lado allá eso es lo que yo veo como ciudadano mira están mal todo yo igual que tú veo que de 5 años para acá en la ciudad se está pagando terriblemente terriblemente o sea eso debería recuperarse el partido que se logre y que tengan agallas como quien dice y trate de llevar un poquito la inseguridad aquí en Cancún ese es el que va a ganar porque a mi puta madre la calmaron y no hizo nada no se arriesga ajá solo en eso es el punto que podía levantarse otra vez ayúdenos por eso ayúdenos ayúdenos para que lo hagamos nosotros ya traemos el plan eh ojalá que lo lean chequen echenle ganas echenle ganas echenle investiguenlo sobre todo aquí aquí están las redes ahí reclutamos muchas cosas en videos de como lo vamos a hacer dale ok ayúdenos con permiso hola señora como está bien mucho gusto bien bien gracias placer igualmente bien bien le dejo aquí nuestra propuesta ojalá que les vea esto es un plan de trabajo no son propuestas nada más todo parte de aquí yo no bajo la incendia todo lo demás mismo ok y ojalá que les quise una larga vale mi mamá de mayor hola Mar ¿cómo está señora? justo no sabía no sabía ¿Dónde anda doña Marión? Está en los dos lados. Ah, eso sí lo sé. Eso sí sé que está trabajando ahí desde hace rato. César. Buenas tardes. ¿Quién es bien? Ah, sí. Ah, qué bueno. Dígame, dígame. Mira, todo lo que sea en estructuras, aquí conjuntas. Y en esta jardina todo. Sí, me gusta. ¿Sí? Yo la doy un ejemplo a mí para que no te digan. Porque a mí me tienen así como artista. Ya me dijo, yo la esposa no, yo así ando. Yo le hablé a Marión, le dije, oye, es que estoy asustando. No, 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 no. No, 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 no ¿Tú estás pedo, eh? ¡No! ¡Atención, familias! ¡Atención, vecinos! ¡Llegó el agua! ¡No importa! ¡No querías que te limpio! ¿Ah? Gracias. ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás? Bien, gracias. Me da gusto ver... Eres de las pocas vecinas que he visto en Cancún que todavía limpia sus capas. Eso habla bien de ti, eso habla muy bien de ti. Oye, ¿ya te dejaron las propuestas? Sí. ¿Ya? Sí. Bueno, ojalá que las veas. El 6 de junio sal a votar. ¿De verdad? ¿O quieres que todo continúe como va ahora? No quiero. Bueno, pues ayúdanos. Dale, dale. No te quito el tiempo. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Y así ya la voy a dejar en un instantáneo. ¿Ve? No, sí. Está así la casa. Está así la casa. Sí. 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 ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve!